La empresa de Texas en la isla es la primera entidad en el territorio a la que se le hace entrega de vehículos eléctricos. Suman tres los carros destinados al proceso de instalación y reparación, lo que facilitará prestar un rápido y mejor servicio a los clientes de las telecomunicaciones. Idiol Rodríguez es uno de los choferes que conducirán los nuevos transportes que contribuyen a mayor ahorro de combustible, disminución de ruido y cuidado del medio ambiente, por lo que él y el resto de los conductores se comprometieron a cuidar de los carros y así lo ratificaron con cada una de sus firmas. Por su parte, Fidel Verabueno, delegado territorial del SIGMA, destacó que una de las cuestiones debatidas en la Conferencia Global de Transporte de las Naciones Unidas en Beijing fue la relacionada a las visiones de movilidad eléctrica en América Latina y el Caribe, donde se quiere alcanzar, previo al 2030, que el 45% del parque de vehículos del sector estatal sean eléctricos. Sin lugar a dudas, el desarrollo tecnológico facilita y agiliza el trabajo, por lo que resta entonces al capital humano cuidar los mismos y hacer un buen uso de ellos. Estos tres vehículos aportan un gran beneficio a esta especialidad porque nos facilita, en el momento que está viviendo el país donde el combustible, hay escasez de combustible, hay escasez de generación de electricidad, nos permite mantener los indicadores y la atención al cliente en los parámetros como está establecido que tiene la empresa. Por las calles de Nueva Gerona ahora transitarán estos nuevos autos que traen ventajas no solo para la división de las telecomunicaciones, sino también para todo el pueblo pinero, porque con estos transportes, con una autonomía de 300 kilómetros de recorrido sin agotar la batería, se puede hacer cada día más para mantener a la isla en línea con el mundo. Yuley Di Soto, Isla Visión.